El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! Creo que es una fecha importante Nosotros para el año que viene ya tenemos planeadas algunas modificaciones en el reglamento Algunos ya se las he dicho El tema del pie seco, se terminó el pie seco Por, más que nada, también pedido de la gente Hacemos mucho caso a lo que la gente nos pide Si bien en un primer momento lo habíamos puesto así a pie seco Que era el tema no tener ningún tipo de accidente Tener toda la gente en la orilla Era algo más dominable Más para los controles Y bueno, así lo hemos hecho Yo creo que este torneo El resumen de este torneo Para mí fue muy bueno A pese a que muchos digan Para mí fue muy bueno Fue muy buenas cosas Nosotros, bueno, la organización nuestra no puede fallar Nosotros no nos podemos permitir fallar Que el resto falle El viento, el mar Las condiciones meteorológicas No nos permitan que se desarrolle el torneo Pero nosotros tenemos que tener todo preparado Y todos los que estamos acá Para el próximo torneo Tenemos que estar concientizados De qué es lo que vamos a hacer cada uno Por este torneo Porque este torneo sigue viviendo Gracias a nosotros, muchachos Gracias a todos ustedes Y con este aplauso Gracias a todos Gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Para el camarote que le quiero Que los acompañan Bueno No sigo Ya lo dijiste todo Bueno Paso Ya lo dijiste todo Una pausa Está distinto todo Bueno, hay mucha gente Hay mucha gente que no es de casino También, quizás, por favor A Jiménez Sudo También que no es de casino Que puso su camioneta para hacer el control Tenemos gente que está en la parte administrativa Que no es de casino Pero Vino a ayudar también Y bueno Yo quiero decirle una cosa Se nos dio el chucho de Horacio El chucho que dijo El primer año Horacio se nos dio este año 17 pensamos No, 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 no Gracias Realmente la cantidad de pescados Que se echaron fue impresionante Porque cuando La canchera fueron bajando La gente seguía sacando chuchos Seguía sacando pescados Y bueno, no daban No daban Por lo menos tuvieron la emoción Bueno, la emoción de sacando Hay gente que tuvo la emoción de sacando Una emoción Lo que viví con los cadetes Unos 25 cadetes Una emoción muy grande Y bueno, no es importante Nada más que agradecerle a todos los que Fue bueno también Que para clasificar en los 10 primeros Tuvieran que pescar un chucho O una pieza De 7 kilos porque ganó uno el décimo puesto con Chacho Gastón de Puerto Pesca con 7 kilos 200 o sea, para entrar en un concurso había que sacar un chucho en concurso así que fue un éxito total en cuanto a la pesca al día, a la suerte, o sea, como sea y a la buena predisposición de todos los medios algunos están acá presentes Paco García, Paganino, Marcelo Sotro Lugo era ahí, Lugo era ahí Lugo era Lugo, Lugo era Lugo Ah, está Lugo Lugo, mirá que lo conozco hace mucho pero después no lo vi así que tuvimos un poquito de suerte en todo en sí, Mar del Plata tuvo suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.